¿Qué es la legitimidad de la democracia? De alguna manera tenemos que estar día a día, de manera online, transparentando nuestras actividades, porque es tan bajo el nivel de legitimidad que tenemos, que la desconfianza es tan grande que, de alguna manera, los medios de hoy, sea internet o todos los medios comunicacionales que los chicos allá arriba están usando, muestran lo que somos. Y no hay forma de ocultarse. Yo creo que, con respecto al tema de responsabilidad social empresarial y sindicalismo, creo que Adalberto es como la figura que encontró una grieta al modelo del sector privado, que es la RC. Yo considero que la RC es una grieta al sistema actual, que tiene sus beneficios, también sus problemas, sus vicios. Y creo que el sindicalismo no ha sabido aprovechar hasta ahora la RC. Porque en el discurso de la RC, lo que nosotros estamos tratando de promover es ese equilibrio entre el valor económico, social y ambiental. Y por lo tanto el sindicato, que a mí me da mucha pena porque siempre es un público de interés o stakeholder, como se dice en la bibliografía de la sostenibilidad, es un stakeholder transparente, invisible. O sea, es muy raro ver en un libro de responsabilidad social empresaria o en charlas o en conferencias que hablemos de los sindicatos. Cuando en realidad los sindicatos existen, son válidos, están relacionados a los derechos humanos e íntimos de todas las personas del planeta. Por lo tanto, yo creo que si los sindicatos empiezan a darse cuenta que la RC y el movimiento de empresas que quieren empezar a promover esta triple creación de valor, los va a tener que incluir, los va a tener que adoptar, va a tener que generar estos espacios de confianza que no existen y de confrontación. Yo siempre digo que si nosotros tenemos los líderes empresariales argentinos, es porque el sindicato lo permitió. Y si tenemos los líderes sindicales que tenemos en Argentina, es porque el empresariado también lo permite. Somos como el yin y el yang. Hasta que de alguna manera no encontremos puntos de trabajo que es la defensa de la dignidad de la gente, tanto de nuestros trabajadores, del sindicato como del lado de la empresa, la verdad es que en este tira y afloje el que termina perdiendo generalmente es todos. O sea, todos terminamos perdiendo y llegamos a los conflictos que generalmente son paradojales y que lo único que hacen es destruir capital social. Yo entiendo que también hay un montón de puntos en donde las empresas y los sindicatos tendríamos que trabajar de manera mancomunada, que los nombraba Alberto, que es el combate al trabajo infantil, al trabajo esclavo, al trabajo negro. O sea, no hay nada peor para un empresario que tiene todo su plantel en blanco competir con empresas que tienen sus empleados en negro. No hay nada peor para el sindicalismo que tener toda esa gente fuera del sistema. No hay nada peor para el país que de alguna manera está este sistema de no trabajo legítimo en blanco destruyendo el sistema de jubilaciones. Entonces, creo que hasta que no empecemos de alguna manera a salirnos de esta mirada del uno al uno, de competir y solamente hablarnos cuando hay un tema de aumentos de sueldo, cuando en realidad los sindicatos podrían participar de todos los programas de responsabilidad social empresaria, entender de qué se trata y de alguna manera apoyarlos, vamos a estar con esta visión cortoplacista que es la que nos lleva hasta ahora a estar siempre en conflictos y en donde es muy muy difícil o muy improbable que tengamos relaciones de construcción positivas. Siempre estamos buscando esa forma de equilibrar, de ceder menos, el otro pedir más para llegar a un punto mediano. O sea, somos realmente pocos sinceros entre nosotros en la forma hasta de negociar. Por lo tanto, yo considero que es válido que empecemos no ver las diferencias, sino ver los puntos de convergencia y sobre agendas muy chiquititas, empezar a construir un modelo de sociedad sostenible y de empresa. Adalberto hablamos que sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay empleados, sin empleados no hay sindicato. O sea, no podemos ir a un modelo autodestructivo que realmente nos destruya a todos como sociedad. Yo dejo ahí picando una pregunta para después, que me gustaría que la responda Adalberto. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones de trabajadores? Lo que nosotros llamamos la generación I, que se siente un poco liberada hasta del modelo empresario. No cree mucho en el modelo empresario y por eso hace switch de empresas. Tampoco creo que cree mucho en el sindicalismo, en donde son esos chicos que nacieron en fines de los 80, principios de los 90, y en donde su carrera se basa casi en la meritocracia y en su propio desempeño profesional, y en donde no se sienten hoy contenidos ni por el modelo empresario actual, ni a mi entender por el modelo del sindicato actual. Gracias. Gracias.